Pues realmente yo estoy muy orgullosa de poder hacer esta lucha, sí que obviamente no es fácil y realmente es un camino duro, pero al fin y al cabo somos los dos juntamente con todos los otros países y mucha gente que ya no solo en este deporte sino que en todos los otros deportes y a nivel ya humano lo estamos reivindicando desde ahora hace un par o tres de años que se está poniendo el tema más serio, dando más fuerza. Yo espero que sí, porque realmente es algo que llevamos mucho tiempo detrás, estamos luchando mucho junto con los otros países, sobre todo con Rusia y demás, hemos hablado con comités olímpicos y demás. Es muy difícil ahora mismo porque hay muchos deportes, muchas modalidades que quieren entrar y obviamente hay una lista muy larga, pero bueno, siempre decimos que la esperanza es lo último que se pierde y que al final no es un deporte entero que se tiene que aceptar sino que es solo una modalidad más. Es gratificante que te reconozca el esfuerzo y todo el trabajo que hay detrás de la medalla, porque muchas veces pues no tienes la oportunidad de conseguir pues en este caso una medalla de plata y al final pues es un empujón más que tienes como deportista que es este reconocimiento. Y Mayu, la seleccionadora, pues me propuso a mí como candidata, como nadadora del dúo mixto, si me gustaba la propuesta, si quería aceptarlo, sabiendo que obviamente no era olímpico, pero bueno, si realmente quería o me compensaba pues me lo estaba ofreciendo y yo pues acepté encantada. Bueno, nosotros hacemos una media entre 6 y 8 horas normalmente, normalmente son más 8 que 8, pero bueno, y según se va acercando la competición quizás sí que reducimos un poco de horas porque obviamente necesitamos descansar para llegar bien a la competición, pero tampoco podemos no entrenar porque también se nota, nos perjudica. Pues realmente que se vea la mejora que estamos haciendo tanto a nivel de técnica como a nivel de ejecución en las rutinas, que se vea que vamos aumentando la dificultad, la madurez, que realmente que somos un dúo muy potente y que somos de los mejores y realmente pues intentar siempre estar más por encima en cada campeonato, que nos vean mejor, que nos vean mejor, que estemos mejor y acercarnos más a Rusia que son nuestros top 1, entonces pues ese es el objetivo realmente, es un orgullo para mí poder seguirle representando y que además pues me reconozcan pues los éxitos, ¿no? Porque es algo que no te dicen cada día, siempre es como trabajar, trabajar, trabajar para conseguir y al final pues que te lo digan pues no está de más, ¿no? Siempre te hace ilusión.